Hola, niños y niñas de Honduras. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la estrategia implementada por la Secretaría de Educación Te Queremos Estudiando en Casa. Mi nombre es Grisel Alvarado, soy directora y docente de la Escuela República de Honduras de la Comunidad de El Tabor, municipio de San Francisco de Opalaca, departamento de Intibucá. Estaré con ustedes en la clase de estudios sociales de quinto grado. Espero se encuentren muy bien practicando las medidas de higiene y limpieza para el cuidado de la salud y, por supuesto, quedándose en casa. En esta ocasión, compartiré información de mucho interés acerca de la historia de América en el siglo XX. Espero se encuentren muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. A continuación, les presento la expectativa que pretendo lograr en esta sesión de aprendizaje. Muy bien, damos inicio. Vamos a observar las siguientes imágenes y vamos a tratar de responder las siguientes preguntas. Observemos la número 1. ¿Qué eventos marcaron la historia del siglo XX en América Latina? Muy bien. Pregunta número 2. ¿Qué países de América se consideran potencias mundiales? Excelente. Una tercera pregunta. Observemos la imagen. ¿Qué avances económicos y sociales resaltaron en el siglo XX? Muy bien. Estas preguntas y estas respuestas están relacionadas con el tema que estaremos estudiando en esta sesión de aprendizaje. Ampliaremos sus respuestas en el transcurso. Bien. Damos inicio. América en el siglo XX. Para iniciar, pues vamos a definir qué fue lo que sucedió en el siglo XX para América y dónde se marca el inicio y el final de este siglo. El siglo XX fue el lapso de 100 años que inició el 1 de enero de 1901 y culminó el 31 de diciembre del 2000, teniendo como un antecesor el siglo XIX y como sucesor el siglo XXI. Se le conoce como el siglo de la vanguardización, el siglo de las luces y las sombras, o simplemente el siglo XX de la era común. El siglo XX fue un siglo determinante en la historia de la humanidad por diversas razones, entre las cuales figuran los enormes saltos en materia de tecnología científica y médica, así como productos del panorama internacional. Entonces, estos aspectos son los que se pueden resaltar que sobresalieron en este siglo XX. Muy bien, se le considera uno de los más violentos que nos ha tocado vivir como especie. Un siglo trágico y esperanzador a la vez, del cual los historiadores destacan sus extremos de crucidad y progreso del mismo tiempo. América Latina era entonces apenas un conjunto de naciones muy jóvenes. ¿Por qué se les dice jóvenes? Porque en este lapso tenían apenas más o menos 100 años de haberse independizado, y estos países estaban tratando de resolver muchos problemas como económicos, sociales, entre algunos de los que sobresalieron en esta temporada. Por lo cual, ¿verdad?, en este siglo fue un poco determinante para cada uno de estos países. El siglo XX fue pródigo en revoluciones políticas, sociales, muchas de las cuales condujeron a guerras civiles y cambiaron para siempre el panorama local de las naciones. La más importante de estas guerras civiles que podemos mencionar, tenemos la Revolución Mexicana en 1910-1921, un prolongado conflicto que inició la guerra civil tras la caída de la dictadura de Porfirio Díaz, el porfirato, y que involucró a las clases pobres campesinas del México postcolonial. También podemos mencionar la Revolución Cubana, 1953-1959. Comenzó como una guerra de guerrillas en contra del régimen militar de Fulgencio Batista en las Islas Caribeñas, y llevó al poder a los revolucionarios liderados por Fidel Castro, el Che Guevara y Camilo Sinfuegos, entre otros, quienes instauraron el primer régimen socialista de América Latina. Algunas de las luchas sociales que se pueden resaltar del siglo XX. El siglo XX fue escenario de numerosas luchas sociales que abrieron las puertas a cambios significativos y a una sociedad más igualitaria. Este es el caso de las minorías negras afroamericanas en los Estados Unidos, de los movimientos de liberación femenina, de la lucha por el reconocimiento de las comunidades homosexuales, y de la reivindicación del legado indígena en el caso de América Latina, entre algunas de las luchas sociales que sobresalieron en América. También podemos decir que América Latina en el siglo XX, los historiografianos presentan una América ausente de la Primera Guerra Mundial, mientras que para el resto del mundo se considera este conflicto como una fractura mayor que marcó la entrada real en el siglo XX. Entre los acontecimientos que pudieron marcar este siglo fueron la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, pero en el caso de América en la primera, pues no estuvo muy presente. Algunas de las características sociales que sobresalieron en este siglo XX podemos mencionar la inmigración extranjera, que a causa de la parte económica y la inestabilidad que tenían los países, las personas buscaban siempre cómo emigrar a otros lugares que les presentara mejores condiciones económicas y mejores condiciones de vida. En el siglo XX los campesinos, indígenas, obreros y los estudiantes fueron adquiriendo con conciencia social de sus intereses. La población duplicada, o sea, el crecimiento de la población, las nuevas clases sociales, la clase dominante y grupos subalternos o marginados. Las clases dominantes son los grupos sociales que predominaban más sobre las personas que tenían como las personas campesinas o marginados o grupos marginados que se marcaban en cada uno de los lugares. También tenemos el crecimiento demográfico y el desarrollo de la tecnología y la urbanización, ¿verdad? Ahora está más definido lo que es el campo urbano y el campo rural. Entonces tenemos bastante lo que es la urbanización y la parte de la tecnología que ya se implementó más lo que es la computadora, el internet, que vinieron a mejorarse con el tiempo dentro de este siglo. Algunas de las características económicas que podemos resaltar del siglo XX es que consolidaron la orientación de la exportación de los productos primarios iniciando un periodo de prosperidad. Ya en este siglo ya se empezó a trabajar lo que es la economía y a cada país podía exportar sus productos a otros lugares. La depresión económica de 1929 causó gran impacto en América Latina, ¿verdad? Cuando fue este golpe de las luchas sociales, las guerrillas que hubieron, pues impactaron en la parte económica y hubo un bajo de esa parte. Pero América con el tiempo se ha podido venir más o menos recuperando. La industrialización fue incipiente y quedó como una tarea pendiente del continente. Y los sectores medios se consolidan como un grupo de poder importante. Se desarrolla un movimiento obrero organizado políticamente. Ahora ya hay organizaciones de obreros y organizaciones que están trabajando y las personas ya pueden luchar por sus derechos. También la economía latina América reorienta su modelo y estrategias económicas afianzando el modelo exportador o desarrollando procesos de industrialización sustituido como un fuerte apoyo del Estado. Cada uno de los países fundamenta su parte económica en la exportación y es una de las cosas que se puede mencionar una característica económica de América que ha venido a mejorarse en el siglo XX. También podemos hablar de las características políticas que también sobresalieron en este siglo XX. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, en agosto de 1914, los países latinoamericanos se declararon neutrales. Los golpes de Estado fueron la respuesta política inmediata a la crisis económica y también surgen nuevos sectores políticos ligados a la estructura del poder. También podemos decir que a partir de 1930 sufrirán una transformación los partidos socialdemócratas en sus principios y preparar los planteamientos ideológicos que surgirán en la Segunda Guerra Mundial. Partidos socialistas tuvieron que colaborar con el capitalismo y renunciar a algunas de sus conquistas sociales, el ascenso a los movimientos fascistas y el auge en Alemania del Partido Nacional Socialista. Entonces podemos recalcar que los dos acontecimientos que marcaron más este siglo XX fue tanto la Primera Guerra Mundial, aunque la mayoría de los países se fueron neutrales, o sea que no iban a favor de ninguno de los países que estaban coordinando estas guerras. Y al igual como menciona en la Segunda Guerra Mundial, que ahí se pudo un poco más reflejado los países americanos. También podemos mencionar cierta información de interés. Algunos cambios que experimentaron América Latina en las últimas décadas del siglo XX. Muchos países se han encaminado hacia el desarrollo económico-social, o sea, los países más desarrollados que podemos mencionar. Entre algunos tenemos lo que es Brasil, Chile y Uruguay. La abolición de las dictaduras que se impusieron a mediados del siglo XX. También eso, aboliciones que se quitaron las dictaduras que había en el siglo XX. La mayor parte de los países tienen un sistema democrático de gobierno, incluyendo nuestro país. Todos tenemos un sistema democrático donde se eligen las autoridades por medio del voto. Y así es como es una parte democrática, porque todo el pueblo se involucra a todo este proceso. Los cambios en América Latina están estrechamente relacionados con los cambios que se producen en las potencias mundiales. En el siglo XX encontramos dos hechos que cambiaron la realidad mundial de forma muy amplia, la Primera y Segunda Guerra Mundial. A causa de estas se crearon organismos como la ONU, que es Organización de las Naciones Unidas, la cual brindó gran cantidad de ayuda a América Latina. Además, el liderazgo de los Estados Unidos de América tiene gran importancia en los cambios de la sociedad latinoamericana. Entonces, esta gran organización que está conformada por muchos países del mundo apoya bastante lo que son los países de América Latina. Muy bien, es así como hemos llegado al final de nuestra sesión de aprendizaje y vamos a las conclusiones. Nuestro tema es América en el siglo XX. El siglo XX fue un siglo determinante en la historia de la humanidad por diversas razones, entre las cuales figuran los enormes saltos en materia, en tecnología, científica y médica, así como productos, cambios sociales y políticos que cambiaron el panorama internacional. Otra conclusión es que muchos de los países se han encaminado hacia el desarrollo económico-social, entre ellos tenemos Brasil, Chile y Uruguay. Muy bien, con lo que hemos aprendido durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje, vamos a resolver una tarea en casa. La vamos a anotar en nuestro cuaderno y la vamos a resolver. Número uno, recorta y pega dos aspectos sociales que sobresalieron en el siglo XX en América. Dos de los aspectos que acabamos de mencionar. Los vamos a ilustrar. Número dos, enlista los países que tuvieron mayor realce económico y social de América en el siglo XX. Fueron tres países los que mencionamos y los podemos enlistar. Muy bien, es así como hemos llegado al final de nuestra sesión de aprendizaje. Te queremos estudiando en casa y recuerda siempre practicar las medidas de limpieza, higiene, lo que es el lavado frecuente de manos, el uso adecuado de mascarilla, el uso de gel antibacterial y ante todo quedándose en casa. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!